Yo quiero irme a él, yo quiero estar a él Yo quiero irme a él, yo quiero irme a él Cállate por qué, en tus brazos Yo quiero alimentar a vosotros Abrazando cómo proceder, construyendo toda esta ficción Por la que cuerva tu corazón Sin encontrar, tu sonrisa volverá Infinita de ustedes, el monstruo de algún avión En esta vida los pasos se animan, el momento queda bajo arriba La presencia fría, contando la fría Simples si freghe, la cauta novena Yo quiero irme a él, yo quiero estar a él Yo quiero irme a él, yo quiero irme a él Yo quiero irme a él, yo quiero irme a él Yo quiero irme a él, yo quiero irme a él Quiero irme a él V cleaves yitrán Malerve, algo pasó Tengo que nowhere Tengo que acá Tengo que acá Tengo que acá Muchas gracias, gracias a todos los que nos están escuchando, nosotros somos Toros Santos Para nosotros es un orgullo, primera vez que tocamos en un festival de este tamaño Así que muchas gracias a todos los que se quedan a escucharnos Nosotros somos Toros Santos, este tema se llama no pensar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y no puse vos, vives en malo, ya vives ciegos O te sentís sin que nunca eres yo No te ensa nieve, no te ensa Y en su sienas, no te ensa No te ensa nieve, no te ensa Y no puse vos, vives en malo, ya vives en malo Ya vives en malo, ya vives en malo No te ensa nieve, no te ensa No te ensa nieve, no te ensa No te ensa nieve, no te ensa Muchas gracias, nos vamos con el último Gracias a todos los que nos están escuchando, en serio Gracias a todos los que nos vemos No te ensa nieve, no te ensa nieve, no te ensa nieve 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 Si no escuchas los ojos de ayer, el que no escucha no lo es. Si no escuchas los ojos de ayer, el que no escucha no lo es. Nadie es lo que no puedes ver, todos son limpios y gris. Acaso tu verdad es lo que sé, el paso que le deja todo hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una manera de más en un mirar, al acampinar su propio andar. Un jugo de ser todo es real, que mi noticia es tu verdad. Si no escuchas los ojos de ayer, el que no escucha no lo es. Si no escuchas los ojos de ayer, el que no escucha no lo es. Si no escuchas los ojos de ayer, el que no escucha no lo es. Si no escuchas los ojos de ayer, el que no escucha no lo es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!